En Claves del Día, repasamos las noticias más impactantes del momento. Estas son las noticias destacadas de hoy martes 18 de junio del 2024. Anuncian concurso de méritos en la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció que se llevará a cabo un concurso de méritos y aptitudes para ingresar como funcionario de la Cámara de Baja, dijo que se eliminarán las entrevistas y que los postulantes serán evaluados por la Universidad Nacional de Asunción. Según me dicen, nunca existió un concurso de esta naturaleza que busque eliminar las entrevistas en la Cámara de Diputados, que busque eliminar las entrevistas, que confiera el proceso de confección y toma los exámenes a la Universidad Nacional de Asunción y que utilice el sistema de corrección del lector óptico. Todo está diseñado para la transparencia y la igualdad de oportunidades, abriendo paso a la cultura del mérito. El presidente de diputados aseguró que ahora va a primar la meritocracia sobre el modelo tradicional de los famosos cargos de confianza. Existe un modelo tradicional que es la vinculación a través de los cargos de confianza propuestos por legisladores. Esto rompe el modelo tradicional y da el salto a la meritocracia. Cuesta creerme decir. Y bueno, Dios mediante, lo vas a ver con tus propios ojos y en base a tus ojos y lo que escuchás, espero que creas. Los que no estuvieron haciendo bien las cosas serán sancionados. Se van a depurar y ese proceso va a dar lugar a que permanezcan los comprometidos y que entren jóvenes que pueden trascender sostuvo. Nosotros hemos iniciado un proceso de sumarios, una serie de sumarios que pronto vamos a dar a conocer también. Acá la Cámara de Diputados tiene excelentes funcionarios, con mucha capacidad. Mujer muere en accidente de tránsito en Coronel Oviedo. Ocurrió en la noche de este lunes, en el kilómetro 244 de la ruta Paraguay 8, lugar denominado como Xercatú, perteneciente al distrito de Coronel Oviedo. Una mujer, identificada como Romina Reseda Vargas Benítez, falleció y va al mando de una motocicleta en compañía de su hijo de 13 años, quien resultó con varias lesiones de consideración. El otro vehículo involucrado en el percance es una camioneta Toyota Hilux color negro, que en el momento estaba guiado por Ronnie Peter Friesen, de 36 años de edad, domiciliado en la colonia Menonita, Sumerfeld, en el departamento Caguazú, y quien resultó ileso tras el accidente. Intervinieron patrulla caminera, Ministerio Público y Policía Nacional. Un grupo de intendentes y concejales municipales del Paraguay pretenden unificar las elecciones generales con las municipales y, en consecuencia, extender el actual mandato hasta el 2028, es decir, por siete años. Cristian Ruiz Díaz, director de financiamiento político del Tribunal Superior de Justicia Electoral, explica las implicancias jurídicas de esta intención. Sí, en el mismo sentido que de la posición que tuvimos en la ocasión anterior en la que se procedió a la extensión del mandato, en esta vez también nos opondríamos a la misma. Fundado en lo siguiente, primeramente, Felipe y compañeros, tengo que tener en cuenta que la Constitución, en el artículo 1, establece cuál es la forma de gobierno que adopta la República del Paraguay. Y en ese sentido, digo, que somos una democracia representativa. ¿Qué significa eso? Que los ciudadanos firmamos como un contrato social, para ir encedamos a otro grupo de ciudadanos para que ellos deserzan nuestra representación y conduzcan un gobierno, una municipalidad, un municipio, como es el caso que nos trata. Seguidamente, podemos hablar del artículo 2 de la misma Constitución, no era donde habla de la soberanía, donde reside la soberanía según el artículo 2. Y dice que reside en el pueblo, que la ejerce a través de un poder público, que es lo que estableció en el artículo 3. Y que ese poder público, la posibilidad o el derecho que tiene el ciudadano de elegir a través del voto. Afirmó que hasta el momento las intenciones no se formalizaron, pero que la extensión del mandato no se ajusta a los lineamientos constitucionales. Audiencia pública para regular uso de vapeadores. El uso de los vapeadores ya fue prohibido en Brasil y Argentina. En Paraguay este lunes se llevó a cabo una audiencia pública para socializar el proyecto de ley presentado por el congresista Freddy Franco y que pretende regular su producción, venta y uso. Vamos a tener cientos de jóvenes, miles de adultos, formando filas en hospitales buscando oxígeno, dijo el licenciado Lucas Ceballos, jefe de urgencias de adultos del INERAM. Y al exceso de estos productos, ¿quién no nos garantiza que en años nos va a ocurrir lo mismo? No porque va a venir otra pandemia, sino que porque vamos a tener cientos de jóvenes, miles de adultos formando filas en los hospitales, buscando a un profesional, buscando una medicación, buscando ese oxígeno con un solo objetivo, que es la de sobrevivir gracias a la falta de conocimiento. Congresistas pretenden establecer un marco legal sobre los vapeadores. Argentina transfirió 100 millones de dólares a Paraguay por cesión de energía de Yacyretá. El gobierno de Argentina transfirió a Paraguay 100 millones de dólares por la cesión de energía producida por la entidad binacional Yacyretá. Según el vecino país, la deuda en dicho concepto era de 132 millones de dólares, aunque en mayo la administración del presidente Javier Milei transfirió 12 millones de dólares, por lo que sumado a este nuevo pago queda un saldo de 20 millones de dólares. Santiago Peña oficializó suba de salario mínimo. El presidente Santiago Peña oficializó el reajuste del salario mínimo que estará vigente desde el próximo 1 de julio. Quedó en 2.798.309 guaraníes y el jornal mínimo diario en 107.627 guaraníes. Pese a este reajuste salarial que ronda el 4,4% y que fue confirmado por decreto del Poder Ejecutivo, este nuevo monto del salario mínimo no alcanza para satisfacer necesidades básicas, según revela Ramón Ábalos, secretario de la Central Unitaria de Trabajadores. El sector de la oposición aplaude el dictamen de la Fiscalía en relación a Katia González y ahora se aguarda la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de la reposición de la banca. Espero que la Corte tenga el mismo coraje, realmente corresponde, no se me ocurra un argumento constitucional para rechazar la acción de la senadora Katia González, consideró el senador progresista Rafael Filizola. En el caso que la Corte resuelva, Katia tiene derecho a presentarse ante el Pleno y sentarse en su banca porque ella ya juró sostuvo. Desde el momento en que la Corte declara inaplicable la medida, esta medida no tiene ningún efecto, remarcó en relación a la resolución de expulsión de la senadora.